¡Mira, por aquí viene la Mari Carmen! Pero bueno, Mari Carmen, qué contenta viene. Sí, que quedaba a cenar y hacía mucho tiempo que no quedaba con nadie. ¿Se puede saber con quién has quedado? No. ¿Cómo que no? Dínoslo. ¿Qué no? Chica, dínoslo. Chica, dínoslo. A ver si me entendéis. N o no. ¿Pero qué te cuesta? Dínoslo. ¿Qué te cuesta? Dínoslo. A ver, mira lo que dice el dedico. Dice no, 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 no. Con el Sergio habrás quedado. No. ¿Con el Vicente? Que no. Pues entonces, ¿con quién has quedado? Dínoslo. Dínoslo. ¿Espera que me lo piense? No. Venga, por favor, dínoslo. Por favor, dínoslo. Pero a ver qué parte del no no entendéis. Dínoslo. Dínoslo. Ay, bueno, venga, me habéis convencido. Venga, dínoslo. Venga, dínoslo. ¿Qué no? ¿Os ha quedado claro o os hago un croquis? Hombre. No, 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 no. Sé divertida. Yo también voy a decir todo el rato no. Venga, este, vámonos, que nos invita al justo a cenar a la bodega. ¿Ha visto a la Mari Carmen? No. Ah, calla, no, que había quedado con el gacho ese. ¿Con quién habrá quedado? ¿Tú lo sabes? Vale, me has convencido, te lo voy a decir. Ah, ¿que lo sabes? Pues venga, dímelo. No. ¿Cómo? Que no. Pero si me acabas de decir que me lo ibas a decir. ¿Ves lo que dice el de Víctor? No, 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 no. ¿Pero sabes por lo menos con quién ha quedado? No. Entonces, ¿cómo me lo vas a decir si no lo sabes? Ahora, venga, vente a la bodega al justo. ¿Espera que lo piense? No. Vente que te lo vas a pasar bien. A ver si me entiendes. N, A, no. Bueno, pues aquí te quedas. No. ¿Te vienes entonces? No. Entonces, ¿qué...? ¿Qué parte del no no entiendes? Oye, pues yo me voy. Quédate aquí muerto de asco. Vale, me has convencido. ¿Vienes? Que no, lo tienes claro o te hago un croquis. Oye, té, vete a la mierda. Espera, 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 que me lo piense. No. Oye, se ha enfadado conmigo. Me lo he pasado fenomenal. Pase lo que pase, que voy a decir siempre no. Asumidoro, vallero. ¿Ya conoces al Tomás? Hola, buenas tardes. Esto es la calle Nueva, ¿no? Sí. ¿Es aquí donde vive Mari Carmen? Pues sí. No. ¿Cómo que no? Que no. Pero si este señor me acaba de decir que sí. Mira lo que dice el delito. No, 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 no. Pero si es que yo tengo esta dirección. A ver si me entiendes. N, O, no. ¿Seguro que no vive aquí? ¿Qué parte del no no entiendes? A ver. Es que yo tengo estas señas. Que sí, que sí, que vive aquí. Si vive ahí mismo. Que no. A ver, té, vale ya. ¿Qué quiere? Soy Eusebio. Es que he quedado a cenar esta noche con Mari Carmen. ¿Con Mari Carmen? Sí. ¿A cenar? Sí. ¿Esta noche? Sí. Le he traído este ramo de flores y esta botellita de vino Merlot que me traje de Francia, que seguro que le gusta, ¿verdad? No. ¿Cómo que no? Pero si es su vino favorito que me lo dijo ella. Ya no. Bueno, bueno, yo se la regalaré igualmente. Mari Carmen es una mujer muy especial, ¿eh? Me voy a quedar aquí a esperarla hasta que llegue. No. ¿Cómo que no? Que no. Bueno, faltaría más. A ver si ella ahora no va a poder uno esperar donde le venga en gana. Mira lo que dice el dedito. No, 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 no. Mira lo que dice el dedito. No, 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 no. Oiga, que yo me voy a quedar aquí a esperarla. Que no. Que le digo que sí, que me voy a quedar. No tienes cara o te hago un croquis. Bueno, bueno, ya me voy, ya me voy. Eh, eh. El vino. El vino. Es que es para maricarme. Ya se lo damos nosotros, no te preocupes. Bien, bien, bien. Eh, eh, las flores. Las flores. También son para maricarme, ¿eh? Vamos, no te preocupes. ¡Ven! Madre mía. Hola. Oye, ¿no habréis visto pasar a alguien como buscando una dirección? No. ¿No ha venido nadie preguntando por mí? ¿Espero que lo piense? No. Vale. Maricarmen, venga, vente a cenar con nosotros a la bodega de Justo. Bueno, vale, venga. ¿Y esas flores son para mí? No. Uy, ese vino esmerlotes es mi vino preferido, ¿me das? Lo hemos pasado muy bien en la bodega de Justo. Hemos quedado como unos señores llevando el vino y las flores que le hemos quitado a Eusebio. Maricarmen ha dicho que ya no va a volver a tener otra cita con alguien que haya conocido por internet. Que no son de fiar. Cierro conexión. ¿Pero no nos enviar nada? No. ¿Pero si es que enviar algo? Mira lo que dice el editor. ¿Enviaros algo? Espera que lo piense. No.